Vámonos más Quiero que hablemos frente a frente de lo nuestro No es posible que sigamos si en los dos ya no hay amor No me digas que no es cierto, solo una triste mentira Que solo son excusas para alejarme de vos Últimamente has cambiado porque vives enojada No me hablas, no me miras, yo no existo para vos Un congesto, una palabra de ternura para mí Si estoy bien o estoy mal, no te importa mi sufrir Adiós querida, ya me marcho de tu lado No quieres esperarme porque no voy a volver No he pensado mucho tiempo este momento No puedo equivocarme, seguro es mi proceder Adiós querida, te dejo el último beso Sabiendo que no te volveré a ver Todo acabó, cada cual por su camino Son las cosas del destino que no tenga tu querer Todo acabó, cada cual por su camino Son las cosas del destino que no tenga tu querer Ahora Ahora Encontré Encontré ¿Quién le devuelve a mi vida a lo perdido? ¿Quién me va a curar las heridas que sufrí? Por eso vengo decidido a despedirme Me voy por el camino que el destino me marcó Adiós querida, ya me marcho de tu lado No quieres esperarme porque no voy a volver Lo he pensado mucho tiempo este momento No puedo equivocarme, seguro es mi proceder Adiós querida, te dejo el último beso Sabiendo que no te volveré a ver Como acabó cada cual por su camino Son las cosas del destino que no tenga tu querer Como acabó cada cual por su camino Son las cosas del destino que no tenga tu querer Muchas gracias